Y estamos siempre en Bangkok mi gente, estamos en la capital de Tailandia, Bangkok Este es el ferry que transporta a la gente de este lado hacia el otro lado Espectacular Vamos a ver acá, la gente viene en su bicicleta Esto, me dijeron que hasta las 8 de la tarde está abierto Luego hay servicio de la noche también, vamos a ver Arrancó, arrancó el ferry, vamos hasta el otro lado Tenemos una lancha de velocidad aquí en Bangkok Muy bonito el lugar, espectacular, ahí está la torre más alta de Bangkok Hay gente espectacular, muy bonito Este es un viaje excelente, una vista espectacular de Bangkok Estos canales maravillosos de esta hermosa ciudad turística Una de las ciudades más turísticas del mundo Tailandia en general Muy turístico Muchos europeos por acá, por todo el mundo El precio del ticket es 4 bahts Gente, como 10 céntimos de dólar Vale el ticket Se tambalea bastante acá Los que tienen súper de vértigo Está feo esto Ya estamos en el otro lado Vamos ahí mi gente, la gente ya pues, pilas acá A las 8 de la noche Y luego vamos a ver como regresamos Espectacular Estamos bien bonito Bonito, espectacular Muchos locales Trabajadores Turistas no veo ninguno Por ahí uno que otro Vamos ahí Estamos pasando por acá Espectacular Esto es, ahí está mi pana Acancisio Bien bonito Estamos aquí en Ding Dang Mi pana En Cochicua mi gente Estamos en Bangkok Recorriendo estos canales maravillosos Aquí te cobran los 4 bahts Luego de salir De ferry Y paga los 4 bahts Doy 20 bahts Déjame dar el vuelto Señorita Muy bien Gracias Espectacular Estamos aquí en Bangkok Esta es la movida Cómo vive la gente por acá Vamos a ver Qué tal este barrio por acá Esta es la parada de ferry Canal Chito Este barrio parece más panicoso Vamos a ver qué pasa por acá Aquí tenemos un mercadito Al abierto Después del ferry Lo que más hay acá Es la comida Para alimentar A millones de personas Por estos dólares Los asiáticos Se reproducen como cuyes Mi gente Aquí sí que No se bromean Aquí van seriamente Aquí los precios Están más bajos Hasta el pescadito 20 bahts Es súper bueno Un poco más de 20 céntimos de dólar Un poco más de 20 céntimos de euro Centavos en otro lado Espectacular La comidita Como siempre Sabrosa Este mercado Está guapo Diferente a todos los que he visto Más típico Más local parece No veo muchos turistas Por acá Bien chévere El platadito Podía faltar Los doritos Los doritos Como decimos en Ecuador No sé cómo dicen En otras partes del mundo Pero está bueno Tenemos los camaroncitos También 5 cada uno 5 bahts Cada camaroncito Mi gente Aquí están los choclitos Los elotes Dicen en México Los elotes sabrosos Ahí lo tenemos De una Fresquito Todo Al momento Mi gente Mucha comida Mucha comida De verdad Espectacular Pescadito Bastante comida frita Es lo que no Me recomienda el doctor Eso es lo que más hay Bueno No hay mucha obesidad Los asiáticos Son muy delgados Bueno también El picante El spicy Come mucho picante Aquí tenemos Este mercado Al abierto De Bangkok Al otro lado Del ferry Al otro lado Del canal Ya estamos por acá Compartiéndoles Pescadito Pollito De todo acá Cerdo Tenemos De todo De todo Para todos los paladares En Bangkok Ahí están Pescaditos 120 bahts Próximamente Tres dólares Y medio Tres dólares Y medio Pescaditos Ahí está Mi gente Tenemos también Ropa China Obviamente Ropa Asiática Como Cinco Cinco dólares Muy bien Para todos Los bolsillos Hay de todo Aquí Ahí está La ropa Deportiva Que yo buscaba Vamos a ver Si encuentro La camiseta La selección De Ecuador Sería rarísimo Quizás Brasil Selección Brasil No Brasil Colombia Ecuador No No Solo Este equipo De Salah Ahí tenemos Muy bien El Arsenal Manchester No No Inglaterra No Inglaterra No 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 Ok Muy bien Gracias Aquí Están los precios Este mercado Al abierto Aquí en Bangkok Al otro lado Del canal Ahí lo tenemos Mi gente Espectacular Tenemos Los BVD Como decimos En Ecuador 49 Un dólar Y medio Más o menos Está bien Barato Y vemos Aquí Con la Comida típica Aquí está El festival De la comida Típica De Bangkok Tailandia Ahí tenemos Mi gente Le vamos a dejar Ahí Seguimos Por otro lado Mi gente